Por fin, se me está dando la oportunidad de cantar con Jocelyn Morán, de Perú. Yo soy Juan H. Goyen, de Argentina, y vamos a cantar juntos, Fuiste Tú. Fuiste Tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un plus Fuiste Tú De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste Tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo la estocada Y dejando el tiempo la estocada fuerte Nada más que decir Si quieres insistir Dilo Fuiste Tú La luz tenue del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy, del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste Tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo la estocada fuerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste Tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo la estocada fuerte Nada más que decir Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste Tú Fui Fuiste Tú Por ti Fuiste Tú Fui Fuiste tú CC por Antarctica Films Argentina